Buenas noches para todos. Una información de última hora es una denuncia de acoso que sacude el ámbito del Consejo Municipal. Se conoció en horas de la tarde. No solamente la denuncia, sino la consecuencia más rápida, que es la renuncia del hombre acusado, que es Eduardo Trazante, el concejal ya ex-edil de Ciudad Futura, que presentó la renuncia esta tarde luego de hacerse pública esta denuncia, una denuncia por acoso que se agrava, por supuesto, por el cargo público que esta persona tiene, precisamente desde mediados del año 2017. Por supuesto, un ámbito de conmoción a esta hora todavía en el Consejo Municipal, cuando recién se va conociendo esta noticia de esta denuncia de acoso contra el pastor Eduardo Trazante. Por supuesto que habrá más precisiones mientras vayan pasando las horas, en el día de mañana también, pero por supuesto que hay conmoción. Recordemos, Trazante asumió a mediados del año pasado. Viene de una durísima historia personal con el asesinato de dos hijos, uno de ellos Jeremías, en el triple crimen de Villa Moreno a comienzos del año 2012. Lo mismo ocurrió con Jairo, otro de sus hijos, esto a la salida de un boliche, en el año 2014. Luego una carrera política iniciada a partir de vincularse con distintos integrantes de Ciudad Futura. La postulación para ser concejal de la ciudad, lo que consiguió a mediados del año pasado y que le ha puesto fin esta misma tarde, luego de haberse conocido esta denuncia. Por supuesto que la primera reacción fue la de su partido, de Ciudad Futura, que emitió un comunicado dando a conocer esta noticia, lo que estaba pasando en la denuncia y la posterior renuncia de Trazante. Lo que hablan ellos es de poner en igualdad de condiciones. Estamos igual que cualquier ciudadano, afirman ellos, y coinciden en esta idea, y lo cito en comillas porque hablan de erradicar cualquier acto machista. Y por supuesto la forma de erradicarlo y repudiarlo es de que se haya producido esta denuncia del concejal Eduardo Trazante. Una noticia que reitera, sacudido el ámbito del Palacio Basal o del Consejo Municipal, se ha conocido en horas de la tarde, que por supuesto tendrá sus repercusiones. Perfecto, Juanchi, vamos a volver sobre este tema sumamente importante. Una denuncia entonces contra el concejal que ya ha presentado su renuncia y de hecho va a ser reemplazado por la concejala Jessica Pellegrini. Juan, volvemos en cualquier momento.